Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal de YouTube y en estos vídeos cortitos vamos a ver alguna forma de poder modificar algún color que trae algún cliente o que vemos que tienen unas mechas o lo que sea. Tenemos la posibilidad con Milkshake, que es un producto, son pigmentos puros que los ponemos en el cabello, lo dejamos actuar 30 minutos, por supuesto que con una base de aclaración ya tiene que estar aclarado, acá hemos hecho rojo y como te dije para jugar con algún cliente que trae alguna mecha y lo quiere cambiar, quiere cambiar de tono, bueno duran una semana, diez días, hay en algunos cabellos que soportan más y duran más tiempo, pero bueno es algo divertido para hacer ahora que viene el verano, vamos a estar trabajando y haciendo muchísimos cambios así sobre mechas que ya están hechas, sobre los balayage, que podemos aplicar este pigmento que viene como una crema, como si fuera una mascarilla y realmente nos da la posibilidad, como les digo, de cambiar la tonalidad de un cabello. Acá teníamos mechas, fíjense este es el trabajo terminado, espero que les guste, gracias por los comentarios, si pueden dejarme un comentario, déjenme un comentario, por supuesto ponerle me gusta, compartirlo, a suscribirse al canal si no están suscriptos y ese es un regalito que les dejamos de domingo a la noche, un beso grande para todos y espero que les guste todo lo que mostramos en el canal y nos seguimos viendo por supuesto en mucho más peluquería actual aquí en Ricardo Luengo Peluqueros, por YouTube. Gracias por ver el video.